Los recuerdos de mi mente me llevan a tiempos de triunfo Me hacen recordar momentos de gloria Recuerdo haber tocado la cima del mundo Y no haber sentido nada inespecial Comencé un viaje en el tiempo Sin rumbo Sin destino trazado Sería mi mayor reto Me encontraría cara a cara con mi único contrincante, el mayor enemigo Yo Siempre encontré quien hiciera mi camino más interesante Lleno de retos y obstáculos Nunca pudieron detenerme Me siguieron día y noche sin poder alcanzarme Nada ni nadie podrá evitar que nos encontremos frente a frente esta noche ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! Que tuve despierto, un recuerdo leve De esto que siento, una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me entera Chequea como se me entera Chequea como se me entera Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica ¡Suscríbete al canal! Te encendía, con la sangre high prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe, en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está sintiéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me entera Chequea como se me entera Chequea como se me entera Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chequea como se me entera Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salva el disco a bailar Una diva virtual Chequea como se me entera ¡Sencillo! 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 Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia